...y mis padres son de Chile, pero no hablo tanto español, porque vivo en Londres hace como 11 años. Yo estoy con AT&TX, soy jefe de análisis global, así que bajo con unos chicos de Hong Kong, Dubai, Londres por supuesto, y China continental. Con AT&TX, hago gubernarios, hago artículos, hago educación, también he estado operando desde 2006, así que me ha robado un montón de diferentes sistemas, el Fibonacci, el Elliott Wave, todas las diferentes combinaciones que existen, y bueno, me tomó varios años para poder ser rentable en trading, pero hace 2014, soy rentable, y mi trabajo acá con AT&TX, es enseñar a los clientes, ellos, poder ser rentable. Antes que empecé a trabajar con AT&TX, era, trabajaba con FXN, en D&TX, del 2009 hasta el 2006, trabajaba, y era jefe de la oficina Londres de FXN, y trabajaba con los clientes más grandes de ellos, y también hacía webinars en D&TX, había como 300 personas en ese webinar. También teníamos charlas como esta, pero mucho más tarde, como 500 personas, pero también a las más chicas en la oficina. Por cualquier pregunta sobre trading, pueden preguntar, y sé que le puedo ir a alguien. Gracias.